El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado se pronunció en contra de la política del gobierno federal que afecta a las universidades públicas del país. Habría que recordar que una de las principales promesas que hizo el hoy presidente de la República era una mayor inversión principalmente en la educación. Bueno, lamentablemente una decisión pues totalmente irresponsable decretó cortar una cantidad muy importante del presupuesto de lo que es la ciencia, la investigación derivada de las propias universidades. Es lamentable porque cualquier pueblo que desee prosperar tiene que invertir en dos rubros fundamentales, educación y salud. Y hoy ha decidido apoyar a los programas sociales, una cantidad superior a los programas sociales, apoyando a quienes no producen en lugar de apoyar al sector productivo, que es la única manera en la que podríamos desarrollar ampliamente y generar bienestar para todas las familias. Y pidió al presidente que corrija el rumbo. Yo hago un exhorto respetuoso al Ejecutivo Federal para que enderece el rumbo. México necesita de un estadista y no de uno corriente. Nuestro país debería ser una potencia económica. México, por su posición geográfica y por el gran talento que hay en los mexicanos, debería ser una potencia. Realmente deberíamos acobiarnos con los grandes. Lamentablemente las decisiones presentes, pero también del pasado, hay que reconocerlo, han sido equivocadas. Un mal que ha quejado este país es la corrupción y la impunidad. Con la cámara de Gerardo López para RCEG, informó Eduardo Sarabia.